Son dos recorridos, como todos los años, el testimonial que saldrá a las 10 y media de la mañana, dos kilómetros de recorrido, y el memorial que sale a las 11 de la mañana, que son nueve kilómetros. El plazo de inscripciones finaliza el jueves 12 de diciembre. La inscripción es gratuita para el testimonial y para el memorial se paga seis euros. Y el cronometraje, igual que hemos hecho en los últimos años, habrá un cronometraje electrónico, por medio de un chip, chip que va unido al propio dorsal, de tal manera que no se puede salir el dorsal, tanto en la salida como en la llegada, el control es por ese sistema de cronometraje electrónico. Los premios son 600 euros para el vencedor, tanto para hombres como para mujeres. En el caso de que batan el récord también tienen un premio de 600 euros. En el caso de atletas vascos, hombres y mujeres, el vencedor tendrá un premio de 300 euros y el primero de hecho tendrá 200 euros de premio. Y como obsequios, a los que corran el testimonial, para los menores de 18 años, se les entrega un trofeo a todos los menores de 18 años que participan. Y para los que van a correr el memorial, que previamente habrán pagado los seis euros, se les entrega una camiseta. En cuanto a los trofeos, habrá trofeos, como en los años anteriores, para los primeros clasificados de todas las categorías. En cuanto a las inscripciones, nosotros el objetivo de este año es alcanzar unas inscripciones superiores a los 2.500 atletas entre el testimonial y el memorial. ¡Gracias!